presentadora de televisión, esposa, madre, hija, hermana, y además también el blanco de la polémica de las investigaciones por parte de las autoridades. Cuéntanos qué sabes hoy que podría también estar un paso adelante de las mismísimas autoridades como lo estuviste en el caso de García Luna, como lo estás en el caso de los Romero de Chavos. La importancia del caso Inés Gómez Montt es no por ella misma, sino por su pareja. No estamos inventaneando, hay que dar el contexto. Inés Gómez Montt junto con su pareja Víctor Álvarez Puga están señalados, están acusados de un desvío de 3 mil millones de pesos. Un desvío se supone que es dinero público que se canalizó desde la Secretaría de Gobernación en época de Osorio Chong y que fue a parar a empresas factureras y muchas de esas empresas factureras tenía como representante legal a Víctor Álvarez Puga y Alejandro Álvarez Puga. Este es hermano de Víctor Álvarez Puga y por eso creo que es importante darle seguimiento al caso de los famosos querubines.